Hola chicos de YouTube, hoy iniciamos un super entrenamiento de Pharmaforma para perder mil calorías en un solo entrenamiento. Hoy me acompaña Silvia, la hermosa damita que me entrena, listísima para quemar esas mil calorías, ¿cierto? Silvia, dinos cómo será el entrenamiento. Iniciamos con la soga de batalla ejecutando una sentadilla de pie y realizando ondas alternando brazos durante 30 segundos. Para la segunda ronda serán ondas de forma simultánea y para la tercera vuelta serán ondas hacia afuera. Terminamos aquí y nos vamos al box drum. Inicia de frente a la caja con los pies acompañando el ancho de la cadera. Enseguida flexiona las rodillas y salta en dirección a la caja utilizando el impulso de tus piernas. Al estar sobre la caja asegúrate de extender bien las rodillas antes de bajar. Repite 5 veces. Ahora te incorporas a los abdominales estilo militar realizando únicamente 10 repeticiones. Terminamos y pasamos al American Care Bell Swing. Un ejercicio extremadamente completo y versátil. Aquí presta mucha atención al movimiento. No dejes de preservar la curvatura de tu columna y fíjate, la flexión de rodillas será ligera. Estaremos trabajando fuertemente en miembros inferiores. Ahora vamos directamente al jump. Pequeños saltos en el mismo lugar durante 30 segundos. Terminamos y pasamos a las sentadillas. Estas son necesariamente sin peso. Recordando no juntar las rodillas al bajar. Lo haremos quebrando la paralela. Contamos 10 repeticiones. Último ejercicio. Todo es sin intervalo de descanso, ¿ok? Realizaremos 10 repeticiones de four piece. 30 segundos para respirar y realizamos dos vueltas más. Mil calorías, ¿no? ¿Qué? Está sucia en mi nariz. ¿Les gustó el video? Entonces a darle. Ponle play al video y a entrenar. Ven Silvia. Mándales un beso, diles que nos siguen. Besos chicos. No olviden activar notificaciones, comentar y dejar su like. Haz una toma de aquí. Parece que me llovió en la cara. Pero está muy suave. Nunca más nos volveremos a descuidar, chicas. Gracias. Gracias.